Hey! Vos! Bueno, escuchame una cosa, seguro que hace mucho tiempo no me viste, quizás sos nuevo, suscripto al Juanpa, así que quizás no me conoces, yo quería WAPA con Juanpa, así que presta atención a lo que te voy a decir. Y hoy te vamos a dar unos tips random, pero no son tan random porque son una fiesta, de cómo básicamente estar cheto en el fitness, cómo entrenar, vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de tips de nutrición que te van a servir muchísimo, así que presta, ahora, por favor, te lo pido prestan muchísima atención a lo que se dice. Bueno, ahora estamos yendo para el Starbucks a hacer una reunión que estuve todo el día editando videos, coordinando con Pablo el tema de la ropa, nuevos proveedores, queremos hacer las cosas bien, justo le decía, estamos buscando asentar un... o sea, querés hacer un castillo estudio, tomate el tiempo de asentar bien las bases, que sean sólidas, o si no se va todo el carajo, así que estamos con eso, tratando de encontrar la gente indicada que está haciendo lo que tenga que hacer, de la mejor manera. Así que bueno, ahora salió, quizás sale un nuevo laburo con una persona que nos va a contratar de la agencia de medios, quizás podemos también trabajarles con un instituto de odontología, así que vamos a ver qué onda eso, y a seguir haciendo lo que pase. ¿Cómo estás, querido? Sí, la verdad estoy cerca. ¿Y cómo pensé salir a la reunión? Bien. Bien, 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 bien. Hasta ahí, qué sé yo, pasa lo que pasó siempre, lo que pasa... no, no lo que pasó siempre, lo que pasa siempre, lo que pasa habitualmente con negocios es que no están ganando tanta plata. Les va bien, pero están cortando un poquito de clavitos con costos. Sacó una idea de promocionar a Chile, muy buena, muy buena. Sí. Unas ensaladas que son de los buros. ¿Qué ensaladas? Ahí. Ah, las de casa? Sí, burgo. Es que a mí ya me conocen, me hacen cosas chetas. Qué horrible. Bueno, esa es la reunión técnica, más. Y ahí buscaría, una vez que está sólido todo eso, los programas se van a seguir vendiendo, se armó la estructura de coaching bien cheto, bien high-end prod. Bueno, vamos a cerrar el día hoy al final nos entrenó. Estuvimos laburando, después seguimos a meter una buena caminata. Y vamos a meter. Salió, vamos a hacer un video con consejos random para que te vayas bien en el fitness. Voy a empezar yo. El primero de todo, tener claro tu objetivo. Si no tenés claro tu objetivo, te puede ir muy pero muy mal porque vas a empezar por hacer, por hacer, por hacer y después no vas a saber por qué lo estás haciendo. Cuando te dé paja, te dé las emociones malas, las emociones feitas te vengan a tu vida, no vas a saber qué hacer y te va a complicar muchísimo que seguir adelante y mejorar. ¿Escuchaste? Amigo, ¿escuchaste? Así que presta atención, presta mucha atención. Tengo que te dar otro consejo ahora. Ah, hay que cerrar ahora los consejos. Claro, es uno y uno. ¿Qué dijiste? Y dije que tengas claro tu objetivo. Consejos random así para que te vayas bien en el fitness. Porque a vos también te fue muy bien en el fitness. Pero porque yo soy un maníaco en el fitness. Bueno. Yo te diría, aprende las bases, por lo menos las bases, de la nutrición. Que es una caloría, que son los diferentes macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, un poquito de micrometrientes, no hace falta tanto. Y entender cómo funciona el organismo en cuanto a la composición corporal. La influencia que tienen estas cosas, que son las bases, como son las calorías y los macronutrientes, en la composición que se desatan de lo que es, si es bueno o mala en calidad la comida. Pero después tenés la parte de salud, que sí se atenta en la parte de micrometrientes, y fibra, y que sean buenos alimentos, y que no sean ácidos, y yata, yata, yata. Eso, aunque parezca mucho ahora, en 4 meses de investigar un poquito lo aprendes. Una vez que aprendes eso, te hace mucho más fácil todo en el fitness, todo. Así que, eso es un tipo. Aprende las bases de la nutrición. Bueno. Otra cosa importante, que quizás es una paja, el tema de la técnica y los ejercicios, también parece algo muy importante, porque te sirve a la larga. A la corta te va a servir entrenar más o menos bien, o muy bien, o mal, te puede servir igual. La cada vez que a la larga te vas a terminar lesionando, y eso te puede tirar muchísimo progreso para atrás. Así que, una recomendación grande, trata de empezar a ver como todos los videos de YouTube, que pueda sobrehacer bien la técnica, sobre todo los ejercicios que tienen más... O sea, recién hablamos con Fede, tipo, lesionarte haciendo dominadas es muy raro. Te recomendaría que veas más lo que son, cómo hacer bien los ejercicios de, no sé, sentadillas, peso muerto, que ahí es donde todo el mundo se revienta. Y son muchas cosas técnicas para tener en cuenta, que no se aprenden así nomás. Si tenés que ver una y otra vez cómo hacer video, fíjate en nuestro canal de Webback Fitness, hay una banda de tips de cómo hacer bien las sentadillas y los pesos muertos, te pueden venir muy peru mucheto. Siguiente tip. Tip número 4. Tip número 4. Te diría... Más que nada para los hombres, para las mujeres también, hagan un poquito de fuerza. Por más que quieran ganar masa muscular, entiendan que naturalmente, obvio, no si tomas esteroides, pero acá estamos hablando de gente que apunta a hacer todo esto natural, de forma natural, sin químicos. Es importante que a la fuerza que trabajes la fuerza, aunque sea en un porcentaje chiquito, en los ejercicios principales, algunos periodos cada tanto de 3 meses, 4 meses de fuerza. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre la ganancia de fuerza y la ganancia de masa muscular, y eso lo que hace es darte una base mucho más sólida, más al principio, para que tu físico sea mucho más sólido y para que mantengas esas ganancias durante el tiempo y puedas construir más masa muscular, porque si tienes más fuerza, naturalmente vas dándole la posibilidad al cuerpo a meter más masa muscular, porque la fuerza no pasa solo por los músculos del tamaño, como hablábamos recién, sino también por la propia decepción, entonces al entender más cómo usar tu cuerpo para hacer fuerza, le das más posibilidad a los músculos para que crezcan, y bueno, ese es un tip importante que ya no lo hice por mucho tiempo y tenía buen físico, pero me faltaba como esa base que digo, ok, ahora dejo de entrenar un poco, pero está como una base sobre la que puedo trabajar y nunca lleva, de cierta forma, una vez de seis meses sin entrenar, pero no se va, así que trabaja un poco. Te puedo pasarte una foto, supón, mientras hablas del video. Ah, en Instagram. De cómo estás ahora. Ah, ok, 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 ok. Me entrené como de dos semanas, tres años. Está bien, está bien. Estamos bien. Quinto tip, uno que recomendaría a cualquier persona que quiera hacer las cosas bien, y progresar al principio, es una paja, pero te recomendaría que lo hagas, que trates de tener muy calado todo lo que estás haciendo, porque después te puedes dar cuenta qué es lo que te funciona, y una vez que te das cuenta de lo que te funciona, es mucho más fácil después, por más que dejes todo, por más que te lesiones, lo que sea, podés volver mucho más fácil porque ya sabías cómo estabas entrenando, que hay muchas veces que a uno le da paja saber cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto peso estabas haciendo, cuánto descanso estabas haciendo, cómo estabas comiendo, cantidades de comida que estabas comiendo. Mientras más exacto y más bajado a tierra lo tengas registrado todo, más fácil te va a ser, no sólo cuando dejas por mucho tiempo volver, sino que cuando no dejas y le estás metiendo, como cada vez saber más sobre qué bases estás y cómo seguir mejorando, porque ya tenés todo registrado, lo único que tenés que hacer es subir un poquito más el nivel, que no es difícil una vez que lo tenés como tan calado, es verdad, es una paja, lo mismo que pesarte todos los días y saber, ok, comiendo así, estoy bajando mucho de peso, demasiado rápido, demasiado bajo, esto me viene bien, esto no. Al principio hay que testearlo mucho y la mejor forma de darse cuenta es como los científicos cuando quieren hacer un estudio que tienen todo muy calado y controlan todas las variables. Al principio, por más que sea una paja, te recomendaría que hagas eso, por eso te hace progresar muchísimo más, que si hacés las cosas a medias y estabas dos años sin saber bien lo que estabas haciendo. Próximo tip. No pienses que necesitas tanto entrenamiento para tener resultados, eso me parece importante, más que nada no te hagas la cabeza pensando que necesitas entrenar como un desaforado y no pienses que es tan drástico el hecho de entrenar más efectivo, quizás hay menos tiempo y menos días, porque si lo haces bien, al fin y al cabo vas a seguir teniendo progreso y no es tanta la diferencia, menos que me decís que yo he hecho periodos de entrenar 6 veces por semana una hora y media o dos horas cada entrenamiento, una locura, pero no hay tanta diferencia entre 3 o 4 veces por semana, entonces no pierdas esperanzas o no le saques peso o no pongas excusas, mismo si podés entrenar 2 veces por semana lo importante es que vayas a entrenar, porque vas a tener progreso más cuando sos inicial y cuando sos inicial podés tener la visión equívoca, ¿estás dicho? Sí. Es filósofo unido, eh. O errónea. Errónea, la visión errónea de pensar que porque te perdiste un entrenamiento de repente algo pasa en el cuerpo, no pasa nada. Te ponen las gays también. Exacto, no pasa nada, entonces enfócate al principio más que nada en ser consistente, sean 3, sean 2, sean 4, pero anda. Ahora, si la parte de la nutrición está bien y el entrenamiento es medianamente prolijo efectivo, vas a tener muy buenos resultados, no desmerezcas eso y no pienses que va a pasar algo si no podés entrenar 4 o 5 veces por semana una hora y media. Bueno, y para reforzar eso que acaba de decir Fede, creo que es muy importante eso, que sea al principio o más adelante lo que más resultados te va a dar es la consistencia y la persistencia por sobre la intensidad. Mucha gente piensa que con la intensidad se logra todo, que saliendo se ponen una campera con 30 grados de calor y salen a correr o más grados todavía y se matan y hacen cardio todos los días y juegan al fútbol 2 veces por semana y entrenan en gimnasio todos los días o 5 veces por semana. Y eso no lo puedes mantener en el tiempo y es más, hasta te lesionas por hacer tanto de más y en realidad haciendo un tercio de eso pero por un año entero, o sea, es mucho mejor hacer 10 kilómetros por día todos los días del año que hacer 100 kilómetros en un solo día que te quemas y no lo puedes volver a hacer día tras día. Es como tratar de correr una maratón todos los días, simplemente el cuerpo no está hecho para eso y si pensás hacer algo así lo vas a pensar después de estar 5 años metido que ya decís ok, me la puedo bancar y sé cómo yo reacciono, ya sé escucharme en cuerpo pero al principio tenés que hacer muchas otras cosas y es lo mismo que intentar hacer malabares desde el principio con 10 motosierras prendidas a fuego en lugar de empezar con una pelotita a la vez. Así que eso creo que es muy pero muy importante y mucha gente no lo tiene en cuenta porque sobre todo cuando tienen mucho sobrepeso, lo primero que piensan es cómo pelear dos 10 kilos en una semana y ese ya, ese approach ya está mal porque no te asegura que vas a ser consistente en el tiempo con eso, porque no hay ninguna forma consistente de perder 10 kilos en una semana y poder seguir haciéndose en el tiempo y te puede hacer sentir muy mal y el cuerpo te lo va a hacer jugar en contra y son muchas más cosas pero quiero hacerlo corto. ¿Hacemos dos tips más? Yo uno más boludo para eso, uno cada uno, serían 10 tips. Yo diría de nuevo para los que empiezan, espero que te haya servido el video de consejos que salió así nomás porque bueno íbamos a hacer un entrenamiento pero terminamos hablando y hacer una muy buena reunión que nos sirvió mucho, aplicamos eso que dice el señor del 80-20 a estar metiéndole a los negocios que también es muy importante para seguir rompiéndola y bueno también básicamente eso, no quiero agarrar mucho más, espero que te haya servido, si estás viendo esto por IchiTV dale like, comenta si querés que hablemos de alguna o de otra cosa porque siempre de ese modo nos vemos y podemos hacer cosas a pedido. en YouTube lo mismo, simplemente que también fíjate si ya estás suscrito o suscrita al canal que tenemos un montón de info y acordate lo de la alarmita para que te aparezcan todos los videos que van subiéndose que muchas veces se suben videos y ni siquiera te aparece porque no activaste la alarmita así que fíjate a tocar la campanita, no sé bien por dónde está, cualquier cosa chiflano, comentá lo que sea que te vamos a responder y a seguir haciendo que pase. ¡Suscríbete al canal!